Bienvenidos una vez más a Cocina con Pilar Hoy preparamos empanadillas argentinas Y para hacerlo necesitamos 400 gramos de carne picada Yo la voy a utilizar de cerdo Una cucharadita de pimentón Una cucharadita de orégano Otra de curry Dos de perejil, si lo tenéis fresco mucho mejor Dos dientes de ajo Y un poquito de mantequilla para untar las obleas Necesitamos obleas de masa de empanadilla Podéis hacer la masa vosotros también si queréis Un poquito de sal Aceite para freír Una cebolla Medio pimiento Y dos huevos que vamos a poner a cocer Lo explicamos Lo primero que vamos a hacer es coger los dos huevos Y ponerlos como he dicho a cocer Mientras cocen los huevos vamos a ir picando muy pequeñito La cebolla y el pimiento Ya tengo la cebolla picada muy menudita Vamos a continuar con la receta Añadiendo aceite para freír la cebolla en la sartén Y mientras freímos la cebolla Vamos a ir pelando y picando muy pequeñito también Los dos dientes de ajo Picado el ajo lo vamos a incorporar inmediatamente A la cebolla que ya se está pochando Y a continuación vamos a picar como he dicho muy menudito también El pimiento Como con el ajo cuando lo tenemos bien picadito Lo añadimos Lo dejamos aproximadamente dos minutos Pasado este tiempo vamos a sazonar Vamos a añadirle Una cucharadita de comino Y todas las especias Menos el perejil El pimentón El orégano Todo esto a fuego suave Y una pizca de sal Si ya tiene las especias bien integradas Como yo Es el momento de agregar La carne Los 400 gramos de carne picada Ahora que la carne va cambiando de color Y dejando de estar cruda Le vamos a incorporar Las dos cucharaditas de perejil Si lo tenéis fresco Mucho mejor Mientras se termina de hacer La carne a fuego medio O fuego bajo Ya tenemos los huevos cocidos Y yo ya los he pelado Mirad Lo que vamos a hacer ahora Es picarlo también muy pequeñito Mientras se he pelado Y picado muy bien los huevos La carne ya se ha terminado de hacer Lo que voy a hacer a continuación Es apagar el fuego Y poner un curador Para quitarle el exceso de aceite Que tiene la carne Lo siguiente que hacemos Es poner a calentar El horno Calor por arriba Y por abajo A unos 200 grados Aproximadamente Fijaos en la cantidad de aceite Que ha soltado la carne Ahora vamos a juntar La carne con el huevo Y vamos a mezclar muy bien Para esto nos vamos a ayudar De un tenedor Y cuando tengamos bien integrado El huevo con la carne Pasaremos a rellenar Las obleas Ya lo tenemos bien mezclado Lo que hacemos ahora Es preparar las empanadillas Mirad Sacamos las empanadillas Y las ponemos en la bandeja Del horno Y vamos a rellenar Con la ayuda De una cuchara pequeña Y para cerrarlas Utilizaremos Un tenedor pequeño también Fijaros Yo lo que voy a hacer En vez de hacer la empanadilla típica Y doblarla Y hacerla en forma De media luna Lo que voy a hacer Para cambiar un poquito Es hacerla Completamente circular Cubrimos con otra masa De empanadilla Y sellamos Tengo ocho ya preparadas Para meter en el horno A continuación Cogemos la mantequilla La deshacemos un poquito En el microondas Y pincelamos Las empanadillas Ya las tenemos listas Para meter en el horno Si no tenéis horno Las podéis hacer De igual manera Simplemente Sin añadirle La mantequilla por encima Y con abundante aceite Freirlas Las voy a colocar En el horno Más hacia abajo Que hacia arriba Y las hacemos Con calor Por arriba Y por abajo A 200 grados O 210 grados Aproximadamente Hasta que estén doradas Esta es la primera horna Han pasado 15 minutos Lo que vamos a hacer Es comprobar Que están bien hechas Entonces las vamos a despegar Y si queréis Les vamos a dar la vuelta Y las ponemos Otro poquito Por arriba Una vez horneadas A nuestro gusto Así es como quedan Nuestras empanadillas Estilo argentino De hoy Espero que esta sencilla receta Os guste Darla a like Y si no queréis perderos Ninguna en mis recetas Suscribiros Nos vemos En la próxima receta